¡No hombre! ¡Casi me cierras la puerta en la carota! ¿Qué están haciendo, amigo? ¡Corre, corre! ¡Porque! ¡Eh! 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 ¡Yo no digo nada! ¡Lo digo todo! Antes de empezar, le mando un saludo de Tivechi en Tsukokoro a Totalizanti y a Minion Ballena. ¡Mua! Muchísimas gracias por sus comentarios. ¡Los amo! ¡Hali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox. Estoy en Flip de Facility. Servidor privado. ¡Woohoo! Oigan, le mando un saludo de Tivechi en Tsukokoro a Citoto, me parece. ¿Cómo se llama? ¡Agari! ¡Eso! ¡Mua! Muchísimas gracias por traer la ropa del canal. ¡Te amo! ¡Adiós! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oye! ¿No es justo? ¿Y ese susto tan de a gratis? ¡Dios mío! ¡Me espanté! ¡Muy feo! En fin, yo aprovecho para recordarles que tienen mi código ZULYGAT en la tienda de Roblox. Por si van a comprar Robux o algún premium, apoyen un poquito más a este canal. ¡Claro que sí! ¡Como de que no! Y si me mandan la foto de que utilizaron el código Más de Gracias por su compra, yo les mando un saludo de Tivechi en video. ¡Qué hubo le! Dale, ven. Ya me fui. ¿Viste? Me voy a ir para este lado. Me va a tirar la Q. Creo que es muy obvio que sí. Obviamente. Ya no podía irme a ningún otro lado. ¡Ay! A ver. ¡Ay! ¿Hay alguien aquí hackeando? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Oh! A ver. Terminó de hackear. O sea, rompió el bucle. Eso es muy bueno. Lo malo es que se la bombasearon. Pero hay alguien de este lado. Por favor, ven a salvarme. No, hombre. Ya se bombasearon a la otra compi. ¡Hackearon las dos! ¡No te creo! ¡Y ese golpe! De verdad, es que a veces... A veces Flea me demuestra lo mucho que me odia. Y yo no entiendo qué he hecho para que Flea me odie tanto. Yo solo sé que mis compas ya se empezaron a levantar y a salvar. ¡Ah! Ya no necesitan estar ahí, compis. ¡Por favor! Necesitamos ir a hackear a otros lados. Unos momentos después. Ya me preocupé porque no lo terminé. O sea, no lo han salvado. Híjole. Vale, acá están peleando. Me toca irme para acá. Tranquilo, ya estoy aquí, ya estoy aquí, Gary. Gary, no te preocupes. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Eh, no me parece que este chico sea muy listo. ¡No, hombre! ¡Casi me cierras la puerta en la carota! Yo creo que esa era su intención, ¿eh? ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios si creen que era su intención o no dejarme ahí encerrada con la bestia. Un minuto y 37 segundos más tarde. ¡No, hombre! ¡Y luego no va a salvar a Gary! ¡Ay, Dios mío! ¿Ya lo salvaron? ¡Uf! Gary, por favor, vete de ahí y dedícate a hackear que ya tienes muy poca vida. Yo ya terminé esto. Creo que de este lado había otras computadoras, la verdad no estoy segura. Pero no han hackeado nada más mis compas. Así que estamos en unos cuantos problemillas. ¡Oh, oh! Les tengo una mala. Encapsularon a Joker, pero... Creo que también se guamacieron a Gary porque dijo en el chat que ya se murió. Entonces, no sé... ¡Ay, Dios! A ver. ¿Se salvaran lo cual es bueno? ¿Qué están haciendo, amigo? Solo yo me salto así. Solo a mí se me ocurre, de verdad. Bueno, animalo, animalo. No se preocupen. Tengo casi toda la vida. Lo suyo sería que Gary se ponga a hackear y alguien venga por mí, por favor. Míralo, míralo. Ahí vienen, ahí vienen. Tengo un cuidadito, por favor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, hombre! ¿Le dio a los tres de verdad? No te lo puedo creer. Se lo tiene que llevar a otro lado. Vale, vete. Lo voy a cerrar aquí para que mi compa tenga más tiempo para levantarse. ¡Gary! ¡No, Gary! ¡Gary! Lo intenté. Te lo juro por mi vida que lo intenté. Yo voy a escapar en tu honor. Ay, Dios, es que no sé dónde se están quedando mis compas. Y se los están mamas. Y encima están súper lejos de mí. No, hombre. Nada más hackearon la... El bucle de allá. Ya no llegó, ¿eh? Ya no llegó. No te creo. No te creo. No te creo. No te creo. Es que yo estaba al otro lado del mapa. Híjole. Ahora... El mapa no sabe... Ya sabe dónde estoy. Ya me veo. Me acaba de ver. Híjole. No sé por dónde llegar a salvarlo. No voy a poder. Bueno, lo intentamos. Se quedaron mucho tiempo de aquel lado. ¿Por qué no se iban? O sea, hackearon esas dos y era irse. No sé qué estaban pensando mis compas, la verdad. Pero bueno, así pasa cuando sucede. Ay, qué triste. Lo teníamos casi hecho. Al menos no me tocó a mí sufrir como la bestia, ¿eh? ¿A quién le tocó? A Derek. Muy bien. Tenemos un pequeño problemita. Sí. Corre, corre, corre. ¿Por qué? ¡Eh! 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 Yo no digo nada. Lo digo todo. ¡Épale! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Dios mío, señor. Dime que abriste una de estas puertas para mí. ¡Ah! ¿Y dónde está la compa? ¿Por qué no fuiste por la compa? No, 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 no. Déjame, déjame. Dios mío. Ah, él ha hablado de esta cápsula. ¿Y este qué es tan horrible? Gracias. Qué amable eres. ¡Córrele! Chao. Yo creo firmemente que deberíamos irnos de aquí. Terminaste de hackear la computadora. La decepción. La traición, amigo. Me siento traicionada. Vale. ¡Uy! No. Vámonos al... Al... Al granero. Sí. Claro. A ver, hay dos personas aquí. Lo que me interesa realmente... Ah, amigo. No hay dos computadoras. Entonces, ¿y dónde están? Todas de aquel lado. Se guamasearon a uno de mis compas. Pero como no le está bajando la vida, supongo que los otros están ahí, ¿no? Yo creo que sí. Ya terminé. Yo de hackear rápido. Me dio bastante tiempo. Así que creo que las demás deben de estar aquí... ¡Uy! Dentro de la casa. No revisen la casa roja. ¡Hola! Lo tenemos aquí al lado, así que no... Te preocupes tanto, te estoy diciendo. Tienes que estar más tranquilita. Confía más en Joker. ¿Ves? Lo salvo súper rápido. Hackeamos y ya... Bueno, yo voy a ayudarlos. Un poquitín. Tú adelanta eso. Y ahorita vamos por la coricia. ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Por acá, por acá! Si vienen los dos. ¿Para qué se esperaron ahí? Por eso se los estaban bombasiendo hace rato, ¿verdad? Por estarse esperando. Quiero ver cómo podemos hacer esto. ¡Jeje! ¡Pale! ¿Qué hubo? ¿No me vio? No, pero sabe que tiene esta computadora. Y es obvio que la va a estar revisando. Hay que abrirnos puertas. ¡Espérense, espérense! ¡Todavía no se vayan! ¡Relájense! Yo estaba corriendo como locos a las salidas que todavía no tenía abiertas. ¡Ay, Dios mío! ¡Vean! Está cerquita. Terminamos esto y vamos para allá. ¡Córrele, córrele! Bueno, vayan ustedes. Yo confío en ustedes plenamente. Bueno, ahí voy, pues. Pero seguro que los dos por el mismo lado está bien. ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡No te creo! ¡Ya me ha cerrado la puerta! ¿Por qué me está mamaciendo así? Yo fui buena personita. Yo no me fui a la codicia. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué feo caso! Por favor, déjame en paz. ¿No te quieres ir a dar una vuelta? Digo, así como quien dice un poquito más. ¡Dos segundos! ¡Qué feo caso, la verdad! ¿Terminaron de hackear la codicia? No te lo puedo de creer. Me dejaron vendida por una codicia. No, hombre. ¿Quién fue? Encima no me esperaron. Eso es lo que más me duele. Que yo no me quedé hackeando por salvarlos. ¡Ay, Dios mío! Yo no entiendo cómo me alcanzan. De verdad que hay veces que no... No lo comprendo. ¡Gracias, gracias! ¿Qué puerta abrieron? No. ¿Por qué la vida es tan cruel con nuestros cocoros? Tranquilidad. Ya se va a maciar un otro. ¿Listo, listo? ¡Córrele, córrele! ¡Trae la Q! ¡Sacrificate! ¡Está abierto esto! ¡Perfecto! ¡Vámonos, vámonos! ¿Uno, dos? ¡No! ¿Escapa? ¿Escapa o no escapa? Sí, sí escapa. Creo. Dime, por favor, que te sales. Sí, sí se escapa. Mira. Yo no me espero. Tú sabes que yo no me espero. No, pero Joker, ¿por qué por ahí tenías la otra puerta? ¿Sabías que la bestia estaba ahí? Bueno. Bueno. ¡Tres de cuatro! Creo que estuvo bien. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like y suscribanse en el botoncito rojo de aquí abajo. ¡Los quiero mucho! ¡Muack! ¡Adiós!